Bebé, tú sabes que yo ya estoy mejor sin ti Que a lo que fuimos dos dos hay que ponerle fin Ya me dijeron tus amigos que si me estás de bien No me arrepiento de nada, de lo que pude y no fue Si fuimos tú y yo perdiendo el control Eso se acabó, deja ya de mentir Sin saber qué va a pasar, sé que me vas a engañar No me arrepiento de nada, de lo que pude y no fue Que tú ya no sientes nada, de lo que pude y no fue No me pongas más excusas, bastante y atragante De relación no quiero hablar si me trataste así Me niego a perder el tiempo que dejaste ir No supiste querer, no insistas en volver Quieres mi corazón, pa' volverlo a poder Si fuimos tú y yo perdiendo el control Eso se acabó, deja ya de mentir Sin saber qué va a pasar, sé que me vas a engañar No me arrepiento de nada, de lo que pude y no fue Que tú ya no sientes nada, de lo que pude y no fue No me pongas más excusas, bastante y atragante Que tú ya no sientes nada, de lo que pude y no fue Lo que pude y no fue No me pongas más excusas, bastante y atragante Que tú ya no sientes nada, de lo que pude y no fue Que tú ya no sientes nada, de lo que pude y no fue Que tú ya no sientes nada, de lo que pude y no fue Me pongas más excusas, bastante y atragante No me arrepiento de nada, de lo que pude y no fue